Pues nos encontramos con Ileana. Ileana, pues en un punto importante como artista y como mujer, ¿cómo te sientes? Muy bien, me siento muy bien, estoy muy contenta de regresar otra vez a cámaras. Es un placer para mí estar haciendo un homenaje a una gran mujer como Rocío Durcal y pues también algo para ustedes, espero que les guste. ¿Cómo ves el panorama de la mujer, no solamente en México, sino a nivel mundial? ¿Se le han dado ya más oportunidades o siguen limitadas en muchas cosas? No, yo creo que tenemos más y mucho más oportunidades y creo que los límites nos los ponemos nosotras. Creo que a veces no tenemos mucha confianza en nosotras mismas y creo que esa es una parte muy importante, tener confianza en nosotras mismas porque podemos romper muchísimos retos, pero pues es cuestión de que también nosotros nos lo propongamos y podemos hacer cosas grandes. ¿Y dónde te podemos ubicar? ¿En vía internet? ¿Dónde podemos estar siguiendo todo lo que tú haces? En Facebook como Ann Ross, Instagram Elena Rodríguez y Twitter como Elena Rodríguez también. Pues vamos a estar muy atentos a todo lo que hagas y una gran participación de antemano en Somos el Espectador. Muchas gracias y pues también sigan a Cris Gallardo, modelos, les va a gustar también, tiene ya muchas cosas muy buenas para ustedes.